Terminan en área de urgencias dos sujetos que se provocaron heridas con cuchillo y machete en medio de una riña. El día de ayer, Seguridad Pública atendió este auxilio reportado a la altura del kilómetro 10 de la carretera transversal. Eran dos personas del sexo masculino de 20 y 18 años armados con cuchillo y machete, los cuales terminaron haciéndose cortes en cabeza, espalda y el otro debajo de la quijada, por lo que de inmediato fueron trasladados al centro de salud para su atención médica, así lo confirmó el director administrativo de Seguridad Pública, Domingo Vivas Osorio. También tuvimos uno a las 20 horas, igual, reporte 066, carretera transversal kilómetro 10, por el Naranjal, una persona con arma blanca, machete, acudió inmediatamente la 71-41, la 71-55, al mando de ambos, de dos comandantes, quienes indicaron que era una riña en vía pública, entre el C. Miguel Montejo, Díaz, de 20 años, quien presentó una herida en la cabeza y dos en la espalda. Repito, arma blanca, machete. Y el C. Wilmer Tomás Pérez, de 18 años de edad, quien también presentó una herida abajo de la quijada por arma blanca, cuchillo. Ambos fueron trasladados a bordo de una ambulancia al centro de salud. Divas Osorio dijo que los dos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por probable comisión de delito de lesiones en riña en el orden común. Sin embargo, por las heridas que presentan estas personas, tuvieron que permanecer hospitalizados, por lo que se les dejó asignado un custodio, que es un elemento de seguridad pública para su vigilancia. Inmediatamente se hizo la tornación, se les puso a disposición del Ministerio Público. Ellos se encuentran custodiados en el centro de salud por un elemento de la policía. ¿Ambos del Ministerio Público? Ambos están en el Ministerio Público. El Ministerio Público es de linda responsabilidad y lo que haga ya están tornados ellos en el Ministerio Público. ¿Sabe el Evole Manifestano, los encargados de tener este auxilio oficial, el motivo de la niña? No, negativo, negativo. No sabemos el motivo de la riña. Vuelvo a repetir, del lugar de los hechos, levantó la volancia, creo, por efecto de la herida y se les trasladó inmediatamente al centro de salud. Nosotros lo que tenemos nada más son los nombres, de dónde proceden y la edad que tienen ellos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.